A cuatro meses de iniciar los primeros Juegos Olímpicos en América del Sur, las instalaciones del Parque Olímpico están a punto de término. La obra ha sido completada al 98% y ahora la principal preocupación de las autoridades municipales se centra en la operación de la ciudad para la gesta deportiva. De las 15 nuevas instalaciones deportivas que nos comprometimos a construir para los Juegos Olímpicos, 12 ya han sido entregadas. Solo hay tres instalaciones por concluir, que son el centro acuático a terminarse en abril, el centro de tenis en mayo y el velódromo a final de mayo. El mayor retraso es la construcción del velódromo, cuyas condiciones de la pista serán revisadas por un especialista en unas cuantas semanas. Situado en la zona de Barra de Tijuca, el Parque Olímpico tiene una superficie superior al millón de metros cuadrados. Además de estadios y el Parque Acuático María Lenk, se construye un centro de radiodifusión. Los Juegos Olímpicos también se llevarán a cabo en las regiones de Copacabana, Deodoro y Maracaná. Con información de la Oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua.